Saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Bienvenido sea a este segmento informativo. Bueno, traemos ahí información referente a alguien que se encachimbó, pero así rapidito, cuando no le dijeron directamente opositor, pero se lo dejaron entrever que es parte de la oposición y en ese momento entonces no aguantó carga y bueno, ya van a escuchar ustedes, mis amigos, esas declaraciones en cachimbó. También tenemos ahí otras declaraciones, varias declaraciones en esta ocasión de lo que acaba de suceder ahí o de lo que está sucediendo dentro de la Asamblea Legislativa en este momento, así es que les vamos a dar parte de esa información. Gracias, bienvenida ahí nuestra amiga Francisca Lequín. Se le agradece de todo corazón el apoyo. Gracias, gracias. Bueno, vamos a darles a conocer entonces parte de esa información. No sin antes ahí agradecerle una vez más a nuestra amiga Francisca Lequín. Ahí saludos, amigo Wilber, bendiciones. Me voy ya para mi casa de mi trabajo. Bendiciones. Qué bueno. Que bueno, vaya con cuidado, mi amiga, en este momento y que Dios me la bendiga. Bendiciones. Gracias ahí por siempre estarnos apoyando. Bueno, ahora vamos a ver por acá entonces de qué se trata eso, mis amigos. Ciertas declaraciones que les dije la brindó Tania Pastor. Entonces apareció por ahí. Aquí lo van a ver ustedes. Ya cuando coloque esta imagen ya ustedes van a conocer de quién se trata. Y efectivamente se trata, aquí está, se trata de raudales. Ya se lo pueden, ¿verdad? Ahí está a la derecha. Él es el que no le gustó para nada que dejaran entrever que es un opositor al gobierno del presidente de la República, Nay Bukele. Y se lo dijo nada más y nada menos que Tania Pastor, ¿verdad? Así es que rapidito saltó y dijo que entonces que se pusieran ahí claros que quiénes son, ¿verdad? La oposición. Vamos a ver por acá. Escuchemos este, esas declaraciones. Póngale joco y póngale queso. Un saludito también para Armando Cruz. Saludos, dice. Ahí está. Bendiciones para ti también. O sea, ninguno acertó, pero ni de lejos. A los resultados, a pesar de que las encuestas, una tras otra, les estaba diciendo lo que había pasado. Y todos mantenían la misma retórica que es que es una fotografía del momento. Bueno, antes de que continúe, eso se trata, están analizando ahí cómo era la situación antes de las elecciones, donde, si ustedes se recuerdan, el chino, los candidatos presidenciales, ¿verdad? Que estaban en la contienda contra el presidente actual, Nayib Bukele, ¿verdad? Ellos decían, ah, no, y sus analistas, ¿verdad? Ah, no, es que las encuestas lo que están indicando es una fotografía del momento, pero ya van a ver de aquí a tantos días. Bueno, ya estábamos a la vuelta de la esquina por ese momento en las elecciones, pero ellos todavía tenían, albergaban una esperanza en su mente, ¿verdad? Que le iban a ganar al presidente Nayib Bukele. Así que por eso dice, toda la oposición mantenía que era una fotografía del momento, cuando era algo real, ¿verdad? Así como cuando dijeron que no eran personas, ¿verdad? Los que se manifestaban o hablaban a través de las redes sociales. Y bueno, le resultó que sí, ¿verdad? Porque al final el presidente obtuvo todos los votos, ¿verdad? Que se mencionaba. Bueno, escuchémoslo acá de inicio, después de mencionarles eso. Así que póngale coca y póngale queso. O sea, ninguno acertó, pero ni de lejos. O sea, a los resultados, a pesar de que las encuestas, una tras otra, les estaba diciendo lo que iba a pasar. Y todos mantenían la misma retórica que es que es una fotografía del momento. Decían, pero ese momento como que el momento permanece y no lo quieren entender. Entonces parece que no salen de sus errores las oposiciones. Oyeron, parece que no salen de sus errores las oposiciones. Y oiga entonces, aquí póngale aún más atención a lo que va a mencionar y después quién va a saltar. Se encasillan en negar todo lo bueno y hacerlo todo malo, aunque tenga beneficio para la población. Esta reforma de 60 diputados jamás habría pasado de no tener mayoría nuevas ideas. Es decir, esto no hubiera pasado si estuviera Arena y el Frente gobernando, porque entonces se le acaba el negocio a todos sus cheros, a toda la familia, así como nos tenían antes. Entonces, salir de ese pensamiento, nada sirve, todo es malo, todo es ruptura de democracia. Bueno, yo quisiera antes del corte. Esa es la razón por la cual no logran progresar como oposición. Esas no son fotografías del momento, son la realidad actual que deben aceptar y establecer un plan de trabajo en función de eso. No engañarse porque entonces se van a seguir atomizando más como ya están. Yo lo que veo es que están los compañeros de panel como haciendo bullying a la oposición. Oigan, oigan, se siente con bullying ahí en ese momento rápido. Él saca la bandera de opositor y la menea y dice, no, pues yo siento que le están haciendo bullying. Pero oigan la respuesta, vean a Tania ahí como se queda, pero de repente oigan lo que va a decir por acá. Porque entonces de esa manera pongámonos el rótulo, ¿verdad? Pongámonos el rótulo todo. Pero pregúntenle a la gente si vive mejor ahora que antes de que... Eso es lo que ha hecho la Gavidia. Permítame, licenciada, permítame que yo le respete su tiempo. Le permito que no me esté acusando de cosas que no son ciertas. O sea, pongámonos el rótulo a usted, pero a mí no me mande a ponerme nada. Pongámonos el rótulo porque entonces si vamos a hacer bullying... No estamos haciendo bullying. A eso yo lo que quiero explicar... Oigan, ¿verdad? Se puso bueno en ese momento ahí. Se puso bueno porque le dice, no, 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 ¿cómo que permítame ahí? Le dice, si usted me está acusando de algo que no es, así es que, ¿cómo que me voy a quedar callado? Callada, le dice ella, ¿verdad? No, 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 señor, le dice. Pero cuando le dice, o sea, preguntémosle entonces a la gente. Y ya no lo hizo la Gavidia, pues le dice por ahí Tania Pasor. Y ya no lo hizo la Gavidia. Y pues, ¿y qué resultó? Diciendo que, no, que el pueblo sí está bien. Que el pueblo sí está bien. Que sí agradece ese trabajo al presidente de la República, Nayib Bukele. Nadie ha dicho lo contrario. O sea, ¿creen ustedes que si alguien estuviera peor que como estamos en los gobiernos de Arena y FMLN? Entonces, ¿tendría esa puntuación de aprobación el presidente de la República, Nayib Bukele? ¿O hubiese ganado con esa cantidad de votos para este segundo periodo? Ah, o sea, los opositores no analizan nada, ¿verdad? O sea, quieren engañar a la población cuando es tan fácil desmentir en ese sentido por el hecho de que, o sea, si todos estuvieran mal las cosas como ellos dicen o si fuera peor como ellos dicen que peor que los gobiernos de Arena y FMLN con zapatos a coleco tampoco, ¿verdad? Bueno, la diferencia es abismal, pero a favor del presidente, no en contra. Ellos quieren decir que incluso es peor que los de Arena y FMLN el presidente cuando nada que ver, ¿verdad? Si no, pues entonces, ¿por qué votó la población en gran cantidad, verdad? Cuando tuvieron la oportunidad de poderlo sacar, si quería, decía el pueblo. Si el pueblo decía, no, pues no está haciendo un buen trabajo, lo sacamos. Simplemente ya no votamos por él. Pero no fue así, ¿por qué? Porque sí está alegre con los cambios que se ha realizado. Eso es lo que está viendo el pueblo salvadoreño. O sea, es fácil de ver cuando un mandatario, ¿verdad?, está haciendo las cosas a favor de la población o cuando es a favor de sus propios fines o de un grupo determinado. Pero en el caso del presidente de la República, lo que se ve es que para él, por ejemplo, recuerde, ¿verdad? Lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y eso es lo que está tratando de darle al pueblo salvadoreño. Sí, así es. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y bueno, por eso ahí ven como a algunos no les gusta cuando les dicen, ¿verdad? Ahí las verdades se quedan. Bueno, pongámonos entonces, preguntemos, dice. Pongámonos la camisa, el rótulo, todos les... Y preguntemos si es verdad que se sienten mejor ahora. Y no, ya lo hizo la gavidia, pues le dolió más cuando le dice eso. Vamos a escuchar esa parte final por acá, para que lo oigan. No engañarse, porque entonces se van a seguir atomizando más, como ya están. Yo lo que veo es que están los compañeros de panel como haciendo bullying a la oposición. Pobre cosita fea. Porque entonces de esa manera, pongámonos el rótulo, pues, ¿verdad? Pongámonos el rótulo, todos. Pregúntenle a la gente si vive mejor ahora que antes de que... Eso es lo que ha hecho la gavidia, pues. Permítame, licenciada, permítame que yo le respeté su tiempo. Le permito que no me esté acusando de cosas que no son ciertas. Pongámonos el rótulo a usted, pero a mí no me mande a ponerme nada. Pongámonos el rótulo, porque entonces si vamos a hacer bullying... No estamos haciendo bullying. Yo lo que quiero explicar... Eso sí está yuca, ¿verdad? Imagínese una persona que supuestamente ahí, ¿verdad? Un hombre diciendo que Tania Pastor le estaba haciendo bullying ahí, dice. Yo siento que le está haciendo bullying a la oposición, le dice. ¡Qué palom! Se pasó ahí, nada más y nada menos que... Se pasó, ¿verdad, mis amigos? Imagínese. Y le dice, no, mira, no me acuses, le dice. O sea, sale con dos cosas, las cuales... Bullying no era bullying. Simplemente le estaba diciendo que la oposición no se puso las pilas y que lo único que dicen es que está malo, está malo, está malo, está malo. Cuando las cosas están bien. O sea, nunca se queda bien con ellos. Nunca se les va a agradar. Nunca van a decir que algo que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele y su gobierno está bien. Entonces, solo son oposición por ser oposición. No una propositiva, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Entonces, o sea, le dijo una verdad. Eso no es bullying. Simplemente le estaba... Y además, estamos hablando que estaban debatiendo en política, ¿verdad? Y todavía venir y decir que es bullying. Por eso le dice, no, no, no. Yo no estoy haciendo bullying. No me está acusando de algo que no le dice. Y después viene y le dice, o sea, preguntémosle entonces a todos. Pongámonos el rótulo y preguntémosle a la gente si están mejor ahora. Y bueno, ya lo hizo la Gavidia. O sea, eso no le gusta que le diga. Simplemente que la verdad es porque ya lo hizo. Ya lo hizo la Gavidia. Ya lo hicieron también la UCA. También ya lo hizo. Anduvieron preguntando. Y lo hicieron con preguntas sesgadas. Que ya tratando de ponerle la respuesta en la lengua, en la punta de la lengua a las personas. Pero en contra del presidente. Y aún así, en las encuestas siempre sale bien el presidente. A pesar de que ellos le cambian y le dicen. Como por ejemplo, primero lo tratan de adoctrinar. Y le dicen, miren, es inconstitucional el presidente. O sea, está violentando la ley. ¿Y usted está de acuerdo que él continúe? Imagínense. Así son el tipo de preguntas que ellos hacen, ¿verdad? Así es que, para que vean, son sesgadas. Pero aún así, siempre el pueblo sale ahí a la razón. Y determina, no, pues estamos bien. Estamos mejor. Y eso es lo que les duele a los opositores. Así es que, ahí está, mis amigos. Esa es la situación. Vamos a mostrarles algo más rápidamente. Por acá, el día de hoy, acaba de dar hace un par de minutos declaraciones el presidente de la Asamblea Legislativa. Donde menciona, vamos a mostrárselo por acá. Permítanme, aquí está. El diputado presidente Ernesto Castro asegura que el órgano, oiga bien, órgano legislativo está abierto a entablar discusión con el gremio médico y de maestros sobre la suspensión del escalafón. Aunque el ministro dijo que era directamente, que se está congelando. Es decir, no hay eliminación como la oposición lo ha querido vender. No hay eliminación, sino que era para ver, o sea, si ha habido demagogia, si ha habido por ahí, que algunos han preferido poner a un familiar, a un chero en un puesto y no tienen la capacidad para él. Por eso es que se ha congelado, ¿verdad? Para ver si no ha sido solo chero cracia. Para eso se mencionó, para que no tengan salarios exorbitantes ahí, ¿verdad? Y sin saber ni pepa. Para eso lo congelaron, para hacer esa revisión de minuciosamente. Es decir, mientras se hace ese estudio, es que está congelado. Pero si después las personas, como cuando se dice el que nada debe, nada teme. Es decir, si están en un puesto porque se lo ganaron, porque saben, tienen el conocimiento, no hay problema. Van a seguir con su escalafón sin ningún problema. Pero las personas que están ahí de dedo, ¿verdad? Mira, vení vos y te voy a poner acá, aunque no sabes ni pepa, ¿verdad? Eso sí lo van a fregar. Es decir, le van a quitar el pollito campero que se están comiendo ahí. Se los van a quitar. De eso se trata. Bueno, así es que para aquellos que tienen esa duda, ya sea del gremio médico o también de los maestros, van a poder entablar conversaciones, dicen ahí, van a poder escucharlos, lo menciona a los diputados. Así dice por acá Ernesto Castro, oiga, vamos a poner el audio por acá, ahí va. Nosotros estamos dispuestos siempre a platicar con todos, ¿verdad? Hemos platicado con todos. Y estoy hablando de todos los gremios, ¿verdad? Y sí, con el gremio de médicos nosotros seguramente nos podemos sentar para escuchar su opinión. Lo podemos hacer ya sea en la Comisión de Hacienda o no, ¿verdad? Como lo hicimos anteriormente, que nos sentamos con el gremio médico, ¿verdad? Y seguramente lo vamos a hacer. Nosotros estamos dispuestos siempre a platicar. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Esas eran las declaraciones que dicen que siempre están dispuestos, pero no es solo esas declaraciones las que ha dado. También mencionaba que el día de hoy, el día de hoy, ¿verdad? Porque el 30 de septiembre envió el presidente de la República Neuquelet, tal cual, como él lo dijo, el 15 de septiembre, que llegaría el presupuesto general de la Nación a la Asamblea, pero que era el presupuesto que ya estaba financiado, que no necesita préstamo. Bueno, llegó ese día a la Asamblea, se entregó. Pero hasta el día de hoy es que se va a conocer ya en el Pleno, ¿verdad? Eso es lo que manifiesta por acá el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Acá lo dice el diputado presidente Castro informó que este día la Asamblea Legislativa recibirá la pieza de presupuesto general de la Nación. Nosotros, dice, vamos a apoyar todas las decisiones y medidas del Ejecutivo. Así lo dejó en claro Ernesto Castro. Y bueno, después se va a conformar, ¿verdad? Y va a pasar a estudio correspondiente. Mira, creo que el ministro de Hacienda, esta es una decisión del Ejecutivo, pues el ministro de Hacienda es lo que ha presentado. Nosotros el día de ahora lo vamos a recibir de manera formal. Digo, aquí ya lo vamos a introducir aquí a la Asamblea Legislativa. Ya como pieza lo vamos a mandar a Comisión de Hacienda para comenzar a ver los detalles de cada uno de los presupuestos. De acuerdo a lo que tú me estás diciendo, obviamente nosotros hemos escuchado a todos los sectores. Y en este caso, como es una propuesta del Ejecutivo, pues estoy seguro de que ellos también se han sentado seguramente con este gremio. Y es por eso que han llegado a esta solicitud que ahora nos hacen a nosotros en la Asamblea Legislativa. Nosotros quiero que tengan la seguridad y el pueblo salvadoreño, lo quiero dejar muy claro, que nosotros vamos a apoyar todas las decisiones y las medidas del Ejecutivo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Como órgano legislativo vamos a apoyar esas propuestas que al final salgan del Ejecutivo y que propongan ellas. Bueno, ahí tienen. Eso es lo que tienen que tener por seguro. Dice que ellos siempre van a apoyar las iniciativas del Ejecutivo. Es decir, lo que envía el presidente Nayib Bukele para ser aprobado, ¿verdad? Allá atrás, en ese momento, iba pasando la diputada Marcela Viatoro, si se fijan, ¿verdad? Allá atrás, ella es la que va por ahí, ¿ve? Esa es Marcela Viatoro, quien también brindó algunas declaraciones. Sí, ella también opinó referente a la reducción que habrá en el presupuesto para la Asamblea. Ella también mencionaba referente a eso. Y dice que para ella no hay problema. Quizás, quizás quien va a tener problemas en eso va a ser aquella que les cuento, ¿verdad? Aquella que ustedes ya saben, aquella que anda pidiendo liberación. Libérenlo ya, libérenlo ya. Ella es la que posiblemente tenga algún problemita, pero Arena dice que no, Marcela Viatoro. Así es que veamos acá lo que ella menciona. Ella dice que no, pues, dice, con respecto a la reducción. Comentarios de la diputada de Arena, Marcela Viatoro, sobre la reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Ella expresó no tener problema con una reducción de salario para los legisladores. Ahí está, dice. No, pues, dice, que me quiten ahí. Si se decide hacer una baja del presupuesto, pues tenemos que nosotros acoplarnos a lo que hay. En otras palabras, tenemos que socarla, dice. La verdad es que nosotros estamos trabajando y funcionando muy bien. Estamos haciendo de nuestra parte. Si se decide disminuir el salario de los diputados, pues también vamos a trabajar de la misma forma. No le veo ningún problema. Eso como que le cae como baldada de agua fría a Claudia Artí, ¿verdad? Porque, bueno, ella recuerda que en este momento todavía, ah, bueno, en este mes es que ya le cae nuevamente el presupuesto de 11, ¿verdad? Porque anteriormente estaba sufriendo que no le llegaba el de 11 porque estaba saldando la deuda de lo que agarró de más, ¿verdad? Y, bueno, ella decía que le habían quitado a todo su personal y que, bueno, la tenían ahí valiendo, ¿verdad? Solo con su soledad, ¿verdad? Así decía. ¿Cómo está usted? Le preguntaban. Bueno, así como me ve, le decía. Es decir, sola, ¿verdad? Bueno. Yo creo que lo que pasa es que la gente está molesta también por esta falta de transparencia que se da y por eso también es importante una ley de la función pública porque eso es lo que busca, que hay una nivelación salarial que, así como uno trabaja, así tiene también los beneficios no solo laborales, sino el salario civil. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que nosotros no somos representantes dentro de la junta directiva y esta es una decisión únicamente junta directiva, la cual nosotros si nos disminuyen, qué bien, y si nos también nos bajan el salario. Si nos disminuyen y nos bajan, está bien, bueno, y si le dan más, también está bien, está yuca eso. ¡Qué paloma! Bueno, ahí tenían entonces las palabras por parte de la diputada Marcela Villator, ¿verdad? Que por ellos no hay problema, dice, déle recto, le dice ahí, si nos van a bajar el salario, la azocamos. ¡Salud! Va, ya pando. Bueno, mis amigos, ahí está entonces, eso es parte de lo que tenía, ahora sí, los vamos a ir dejando, no olviden dejar su like y compartir. Para poder llegar a más personas. Saluditos para José Cornejo, saludos ahí para Carlos Ábalos. Es un placer, gracias a todos y a todos ustedes que están ahí siempre pendientes. Marcos Luna, también ahí está, saluditos para José M. Bonilla. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo dice bien ansiosa, dice, como que no le parece mucho la idea, sí, pues es que entre, de diente a labio, ¿verdad? De diente a labio, no, pues si me nos quitan, está bien, y si no, pues también, sí, nosotros no hay problema. Y si por dentro, ¿verdad? Estás tragando así, ¿verdad? Ahí la saliva, ¿verdad? Eso, Wilber, Buxo, con todos los poderes. Así es, mi amigo, ahí andamos, solo el tanque nos falta para ya hacer de verdad, mandar bien Buxo, solo el tanque de oxígeno nos falta. Saludos ahí para, saludos, Gilbert Silva también, saluditos, vivimos mejor que en los tiempos sangrientos, dice, de ARENA y FMLN, claro, y eso lo ha expresado la población a través de las múltiples encuestas, incluso sesgadas que han hecho los opositores, ¿verdad? Bueno, ahí los dejo, gracias a los que nos acompañaron por acá, pásale lo mejor el resto de este día, y bueno, ya como siempre, si ustedes gustan, dejen su like y compartan. Salud, mi amiga, Isabel Solórzano, también Dinora Rosales, Roberto Linares, Francisca Lequín, gracias, hasta la próxima. ¡Vámonos, Chile Verde! ¡Salud! Ahora sí viene el ocho. A mí me vale ver que me lo di en mi cara pa' meterle cuatro vergas y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. ¡Aplauso, por favor! 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 Gracias por ver el video.